La NFL regresa a la Ciudad de México porque esta es la capital del deporte, afirmó el jefe del gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Y para la ciudad es muy importante porque nosotros estamos en un proceso de reestructuración, de reconstrucción y esto vuelve a llenar el ojo, vuelve a llenar el ojo el mundo, el visor, ese gran visor que coloca a la Ciudad de México como una ciudad resiliente, como una ciudad que se recuperó después de un evento tan fuerte como el que pasamos el 19 de septiembre y que le da la bienvenida a la NFL. En conferencia de prensa, el funcionario recordó que será el próximo domingo cuando los riders de Oakland se enfrenten al actual campeón, los patriotas de Nueva Inglaterra en el Estadio Azteca. Que la derrama económica para la capital es muy importante porque estamos hablando de dos mil, más de dos mil ochocientos empleos que se crearon con esta participación de la NFL. Estamos hablando de una derrama de más de cuarenta y cinco millones de dólares por la NFL. estamos hablando de más de veinticinco millones de aficionados en México que pudieron disfrutar de esta, de este evento, digamos, viéndolo a través de sus televisores. Solamente después de seis ciudades en los Estados Unidos sigue la Ciudad de México en afición de la NFL. Yo creo que son todos estos factores los que van siendo y los que van dando cuenta de cómo se conforma una fiesta como esta. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino recordó que el año pasado se tuvieron alrededor de veintiún mil quinientos visitantes, de los cuales diez mil fueron extranjeros, por lo que se estima se volverá a alcanzar dicha cifra. También destacó que en la transmisión de la NFL del año pasado se alcanzaron 34 millones de televidentes. Actividades alternas al evento principal que será en el Estadio Azteca. Calculamos más de doscientas mil personas en el Fan Fest que vamos a tener de NFL, ahora en el Zócalo, a petición de mucha gente. También tendremos pantalla, ¿verdad, Horacio? Para ver el partido de la NFL aquí en el Zócalo, para todos los que lo quieran ver acá en familia, con sus niños, con sus niñas, porque vamos a tener mucha activación, vamos a tener a las porristas, que también son todo un espectáculo, vamos a tener activaciones deportivas, vamos a tener esta muestra que está en el Paseo de la Reforma, de la intervención, que ha sido tan exitosa y que también ha estado en otras partes en el mundo, en el propio Super Bowl. Con información de Sergio Abarca y Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.